El dólar cerró casi a 30. Mañana, después del Mundial, y si eso tiene que ver, ¿puede abrir a 30, 31 o no? Mira, acá intervienen varias cosas, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy delicada, porque la gente empezó a repudiar el peso. Es decir, la gente está saliendo del peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se producen...? Mira, ¿qué es lo que pasa con el dólar y los precios, por decirlo de alguna manera? Cuando la cantidad de dinero que emite el Banco Central aumenta por encima de lo que la gente quiere tener, o cae la demanda de dinero, o las dos cosas a la vez, ¿eso qué hace? Genera un exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero hace que pierda poder adquisitivo el dinero. Es decir, todos los precios en unidades monetarias suben. Y el dólar es un precio más. ¿Va a seguir subiendo? Es que se está cayendo la demanda de dinero. Cuando se está cayendo la demanda de dinero, la única forma de frenarlo es sacando dinero de la calle. La única forma que tiene de sacar dinero de la calle hoy por hoy el Banco Central es vendiendo dólares, porque si no, ¿a dónde tendría que poner la tasa de interés? En el 150%. Entonces, claramente, hoy, lo más... ¿Por qué? No, por eso, lo más delicado que está pasando en Argentina, esto es muy delicado, que es cuando los agentes se te pusieron detrás y están saliendo del peso. Porque esto no solo que te va a hacer saltar el dólar, sino que además te va a acelerar la tasa de inflación, porque está perdiendo poder adquisitivo el dinero. Es decir, es falso decir que toda la culpa es lo de afuera. No, de todo lo que nos pasa, el 90% es culpa nuestra y el 10% es de afuera. Espera, pero Javier, ¿qué es una corrida esto? Bueno, es una corrida cambiaria, en el fondo. Se está saliendo justamente del peso. Pero lo que hay que entender es esto, Mauro. Este problema arrancó el 28 de diciembre. Si vos te recordás, ese día yo tuve la oportunidad de ir a polémica en el bar que vos hiciste la conducción y dijimos que esto era profundamente grave, esto iba a generar la desconfianza, esto iba a hacer que se cayera la demanda de dinero y se acelerara la inflación y el dólar. La inflación de niveles del 18% se aceleró arriba del 40%. El dólar saltó más del 50% y perdimos 11.000 millones de dólares de reservas. Pero lo sé por lo mismo en la vida diaria. Ahora, ¿qué no lo puede parar esto, Macri? No, cuando se te cae la demanda de dinero, o sea, es porque perdiste la confianza. Y el gobierno, en lugar de hacer cosas que construyan confianza, destruye confianza. Y te lo explico por qué. Una, si lo que pasó el 28 de diciembre fue tan grave que nos autoinfligió una crisis que nos hizo quedar sin financiamiento y terminamos en el FMI, que es lo mismo que irse a la B. Es como cuando River se fue a la B, una cosa tremenda. Vos no podés validar a aquellos que generaron el desastre. ¿Quiénes fueron los que generaron el desastre? Marcos Peña, Dujovne y Caputo. ¿Caputo renunció el viernes? No lo sé. Hay una versión en los canales que dicen que renunció y le dijeron no. Porque, ¿sabés lo que pasa? Esos fueron los responsables del 28 de diciembre. Y negaron, negaron que haya sido así. Y le echaron la culpa a la mesa de dinero del Banco Central. Y se llevaron puesto al mejor funcionario que tenía este gobierno, que es Sturzenegger. Entonces, ¿qué se hizo? Se premió a los pataduras. Está bien, pero hablále un poquito a la gente de qué puede pasar de acá para adelante mañana. Mirá... Si el dólar se desate y se va a 31. Bueno, es que el... ¿A más los precios eso? Sí, claro, porque es consecuencia de que se está derrumbando la demanda de dinero. Cuando se derrumba la demanda de dinero, no solo sube el precio, después también van a subir los precios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir con eso? Mirá, nosotros en este momento estamos en crisis. Por eso fuimos al FMI. Si hacemos el ajuste, si hacemos el ajuste... ¿Qué ajuste? El ajuste que pide el FMI... No, no va contra la gente. Fíjate que va sobre otras partes. Yo siempre va contra la gente. Bueno, los efectos van a ir. Bueno, los efectos van a ir. Ok, en ese sentido sí. Los efectos, digo. A ver, claro, porque vos lo que vas a tener es caída del nivel de actividad, caída del empleo. El salario va a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, va a haber menos consumo, va a haber más inflación. Exactamente, eso es cierto, Mauro. Y vas a estar viendo niveles de pobreza, si sale bien el programa de ajuste, en 35%. Ahora, si no le logran poner el cascabela del gato y no pueden lograr recomponer la confianza, vas a ir a una crisis tipo Rodrigo y vamos a ver el nivel de pobreza en el 70%. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos nosotros? No, nosotros somos... No podemos hacer nada, como ciudadanos, nada. No, nosotros... Tenemos que mirar a ver cómo hacen los demás. Lo único que deberíamos hacer es defendernos del daño que nos causan las políticas del gobierno. ¿Permitís una pregunta del Tano Facini? Sí, claro, por supuesto. Dos breves. La primera, ¿no era más noble anunciar este ajuste solapado? ¿Para que el pueblo supiera de qué se trataba? Bueno, ahí, ese es un muy buen punto el que... ¿Por qué es un golpe bajo? A ver, es un muy buen punto el que vos estás mencionando. A ver, el gobierno obtuvo una estrategia de inicio que fue esta idea del gradualismo a velocidad de tortuga embarazada. Y falló. ¿Una teoría? Son hipótesis con las que trabajan distintas escuelas económicas. Yo no adhiero al gradualismo y tengo mi justificación de por qué no lo hago. Pero, a ver, el gobierno fue por esa apuesta y le salió mal. Por eso se le cortó el financiamiento y terminó en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos en una crisis. Lo que hay que entender es que estamos en una crisis. Si no estuviéramos en el fondo, ya hubiéramos volado por los aires. ¿Estamos o vivimos? No, estamos en una crisis. Porque antes que llegues vos, yo conté que del 60 a hoy fuimos 28 veces al Fondo Monetario. Sí, por eso... Somos los clientes de la gran puta, Alfonso. Está bien, pero por eso eso es lo que quiero explicar. Vale, Argentina hace 90 años que está en decadencia. La decadencia argentina arrancó en la década del 30. Muy bien. O sea, pero, a ver, y lo que quiero decir es otra cosa. Cuando el gobierno se encuentra frente a esta situación que falló el programa económico y termina yendo al fondo, es decir, que estás en crisis, el gobierno debería haber dicho, me equivoqué, voy a cambiar. No, dice que estamos en una batalla cultural, al revés. ¡Ve! Bueno, ahí está el problema. Lo dijo el presidente de cada rato. Bueno, entonces ahí está el problema. Sí se puede, sí se puede. O sea, no admitieron que se equivocaron, no admitieron la crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el problema es que los agentes económicos que toman decisiones, o sea, todos nosotros, no le creen. Eso es cuando dicen, el mercado no le cree, es ninguno de nosotros le creemos. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que la única señal contundente que tendría que dar Macri para que la gente empiece a creer es que todos estos que generaron el desastre, los eche. Porque, a ver, si vos lo... ¿Y qué ganas por eso? No, no, pará, pará. ¿Para el dólar? Claro, podrías generar un shock de confianza. ¿Por qué? Porque, a ver, vos hoy tenés que hacer un ajuste fiscal porque si no volamos por los aires. Ahora, el señor Marcos Peña, antes de hacer un ajuste fiscal, prefiere cortarse un brazo. No lo va a echar a Peña de su mano derecha. Bueno, entonces va a seguir la situación crítica. ¿Por qué? Porque se perdió confianza en el gobierno. Es decir, necesita... ¿Quién perdió? El gobierno. El presidente dijo, están... Mercados están probando. Están probando. No, 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 se equivoca. Están probando a ver cómo respondemos. Siguen con el error de diagnóstico. Se le cayó la demanda de dinero. Game over se llama eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Game over partió terminado. Claro, sí, perdón. Me salió la play. Pero esto no es el mundial. Esto es el argentino. Bueno, pero es que entonces, digamos, lo que quiero decir es lo siguiente. Hoy te encontrás frente a una corrida, ¿sí? Donde el 90% del problema es una cuestión doméstica, 10% lo que pasa en el mundo. Porque el resto del mundo, digamos, no tiene riesgo para ir de 600, ni de boludo como nosotros, ni tiene las tasas donde nosotros las tenemos. Entonces, ¿qué era lo que le está exigiendo el mercado, digamos, por decirlo de alguna manera, a Macri? Que tiene que cambiar el organigrama y que tiene que cambiar los jugadores. ¿El fondo qué le está diciendo ahora? Mirá, el fondo básicamente lo que hizo fue consensuar con Argentina un programa de ajuste. Toma la plata, lo haga así. ¿Y ahora qué le dice? Cuando ve que no para este desastre. Bueno, yo me imagino que bajo la lógica que opera el fondo, el fondo le dice seguir evaluando. Y a mí me parece, claro, y a mí... Pues está el dólar de 35. Bueno, a mí me parece que es una estrategia extremadamente peligrosa y voy a explicar por qué. Porque si se te está cayendo la demanda de dinero, acá ya no alcanza con mantener constante la cantidad de dinero que no emitas. Ahora, digamos, la gente no quiere tener los pesos. Entonces, eso implica, suba en los precios, de todos los precios, si el dólar es uno más, con la diferencia que como es un activo financiero, pica en punta y después te van a subir todos los otros precios. Entonces, si vos no haces algo para dar un shock de confianza y para que la gente deje de repudiar el peso... ¿Qué tiene que hacer mañana? Bueno, por ejemplo, echar a Marcos Peña. No, no va a echar a nadie. Listo. Bueno, que siga la correa. Una medida, no una medida de echar. No, pero el problema es que se cayó la demanda de dinero. La gente no quiere tener los pesos. La última que tengo que dar, Vilar. El Banco Central no puede prohibir al dólar. ¿Y las mesas de dinero? No. ¿Así cortamos esta locura? No, es que ¿sabés cuál es el problema? Si vos haces eso, dejas de permitir que funcione el sistema de precios y la economía se va a derrumbar más. El tamaño de la crisis va a ser muchísimo peor. Andá, tranquilo, me voy a cerrar con mirar muy bien. A la gente le gustó mucho. Gracias. ¿Ten más que explicar? Porque te miran... No, no, yo explico lo que ustedes me pidan. Porque el tema del dólar es una joda de los vivos. ¿Estás embarado con el dólar? No, 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 no es una joda de los vivos. Créeme que no es una joda de los vivos. Vamos a ponerlo en estos términos. Vos ganaditas con eso, explicando toda esta milonga. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Acaso no te está sirviendo? Pero la pregunta es, ¿vos no creés que te está sirviendo para tomar mejores decisiones? Yo sé, mirá, hermano, yo sé que en 45 años... ¿Cuál es el problema si yo gano plata recomendando cosas? Yo aporté ese... Pero, ¿cuál es el problema? O sea, ¿me estás tratando, digamos, como si lo que yo hiciera es un delito? No, no, no. Yo hago un servicio profesional que sirve para cuidar el patrimonio de la gente. ¿Sabés lo que pasa? Mirá, si vos no creés en lo que yo digo, ¿sabés qué? No, no. Quedate con todos los pesos. Es más, vendé tus propiedades y quedate en pesos. Vamos a ver cómo te va. Yo te pido disculpas. Mi verdad, yo aporté 66 años. Porque laburé 18 en un igual industrial, 24 en La Razón, 10 con Víctor Hugo y después 15 con ellos. En Fox. No me faltó un mes. A mí, los estados argentinos me comieron 14-0. ¡14! 13. 13. Bueno, yo mismo. 13 ceros. Vaya la diferencia. Bueno, pero no por eso. Yo le quiero hacer juicio al Estado. Pero, espérate, ok, ahí estoy de acuerdo. A ver, una de mis propuestas, ¿sabés cuál es? Es eliminar el Banco Central. Ah. Que es una fuente de estafa de los políticos hacia la gente. Ah, la cámara. Mirá, antes de que existiera el Banco Central en Argentina, hasta 1935, ¿sabés cuánto fue la inflación promedio en Argentina? 3% anual. Después, para salvar a la oligarquía, con el despiole de la gran depresión, se creó el Banco Central para estafar a la gente. Claro. ¿Sí? En los primeros 10 años la tasa de inflación saltó al 6. ¿Por qué? Porque estaban todos endeudados en pesos dólares, en pesos oro, disculpame, ¿sí? Y como los precios de los commodities se habían caído por el piso, estaban todos quebrados. Los primeros que se opusieron, ¿sí? Uno de los grandes opositores a la creación del Banco Central, ¿sabés quién fue? Alfredo Palacios. Bueno. ¿Sabés por qué? Porque sabían que crear el Banco Central, ¿sabés qué? Era un mecanismo de estafa a la gente. Decilo con mayúscula. Bueno, fue un paso. No hay más. No hay más políticos de eso. No, no, pero después, ¿sabés qué? Ya murió, tal. Pero después nacionalizamos el Banco Central. Ahora, ¿qué es amigo mío? Pará, pará, discúlpame. Diputado de Valdácio. Pará, pará. Si te joda esto. Pará, vos sabés qué. No, pará un poquito. Te joda. Pero después de eso nacionalizamos el Banco Central y hasta que fuimos al repudio total de la moneda, de la convertibilidad, ¿sabés cuánto fue la inflación? 225% promedio anual. Le quitamos 13-0 a la moneda. Destrozamos 5 signos monetarios. Sí, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Sabés cuánto subió el dólar de enero ahora? Y el corralismo. 10 mangos. Por eso. 10 mangos. La locura. De enero hasta ahora estamos jugando. 10 mangos. En realidad, sí, eso porque no lo tomás desde el 28 de diciembre que estaba 18. No, tomé enero. Por eso, pero mirá si lo tomás en 17, 18 que estaba antes de la... ¿Te quedás dos minutos o tenés que irte? Si vos me permitís, me quedo. Es un placer quedarme en tu programa. No, te invito, pero lo que pasa es que tengo gente... No, por favor. Viste que lindo programa, es un placer. Está buenísimo. Aparte de escuchar gente que sabe siempre muy bueno. Esperá, esperá que me están pidiendo... No, te invito, pero lo que pasa es que...